¿Cuántas veces tú lloraste? ¿Cuántas veces me esperaste? Y siempre sola te quedaste Nunca dijiste nada Y poco a poco te alejaba Tú nunca dijiste nada Nunca te fuiste de la nada Hay un vacío en mi alma Y en silencio te extrañaba Quiero que sepas, me arrepiento Que eres lo único que quiero Tú nunca dijiste nada Fue mi culpa, yo te amaba Tú nunca dijiste nada Que no te fuiste de la nada Quiero que un día me perdones Estoy pagando mis errores Estoy pagando mis errores Y que grito donde andes Fuiste para mí tú lo más grande Tú nunca dijiste nada Fue mi culpa, yo te amaba Tú nunca dijiste nada Tú nunca dijiste nada Fue mi culpa, yo te amaba Llegó la noche y no dijiste nada Thue mi culpa, yo te amaba Tú nunca dijiste nada Tú nunca dijiste nada Tú nunca dijiste nada Yo te amaba Tú nunca dijiste nada Gracias.